Se dio cerca del mediodía de este viernes en el sector Las Lomas, casco urbano de Naranjal, provincia del Guayas. Más de una decena de disparos atravesaron el parabrisas del taxi y acabaron con la vida de su conductor. La policía acordonó el sitio en busca de indicios. A la misma hora, en la ciudadela La Familia, muy cerca del lugar, dos motorizados intentaron asesinar a un joven de 22 años que estaba lavando un vehículo. El herido fue trasladado hasta el Hospital Básico Naranjal. La policía también identificó a otro hombre asesinado en los alrededores de una bananera en las afueras del cantón.